Significa que hay sapos, significa que dentro de la institución se está disparando, que la seguridad del Estado dispara a lo loco, dispara a la zumba marumba, dispara así a lo tonto. ¿Sabe por qué le digo? Se recuerda usted que aquí dimos de último momento. Antes de irme con Denny, se recuerda que aquí dimos de último momento y le pido apoyo a Pablo con nombres, porque no los preciso en este instante, de este joven que fue detenido en la colonia centroamericana y que le decían supuestamente de apellido Pacha, ¿se recuerda? Y que dijeron que él fue el que disparó frente a la Discovery, que él era el que iba en esa moto y que nosotros dijimos aquí que no le mirábamos ningún parecido. ¿Se recuerda? Esto fue la semana pasada y que lo dábamos de último momento. En HCH somos serios. La policía debería de ser decente en estos casos. Y cuando digo decente, es decir, se equivoca. A esta persona ayer le dieron sobreseguimiento. O sea, no encontraron en los tribunales ninguna prueba para dejarlo preso. Logró demostrar que a esa hora, que a esa hora, que a esa hora, que a esa hora él estaba en la casa. Que ni se había levantado, dicen. El individuo o esta persona que fue detenida se llamaba, o se llama, perdón, Diego Francisco Torres. Fue detenido en la colonia centroamericana. Y dijeron ahí los miembros de la policía, Luis Osavas, el bolsero de la policía, pida perdón. Se le incautó 12 notas, con mensajes extorsivos, droga y varios proyectiles. Qué cosas más feas estas, ¿no? La policía no puede andar disparando a lo loco, por Dios santo. ¿Cómo va a detener a alguien sin tener las evidencias o las pruebas? Y fíjese que yo le voy a decir algo a la policía. Fíjese que la gente me llama a mí y dicen que sí es cierto que allí vive la persona que ellos andan buscando. Que lo que pasa fue que se equivocaron. Como siempre. Se equivocaron, eso fue lo que pasó ahí. Se equivocaron. ¿Saben que el seudónimo de este muchacho no es Pacha? Es otro el que le dicen Pacha. Es a otro que le dicen Pacha, el que andan buscando ellos. Sí es cierto. La gente llamó y dicen, no, él no es. Deben de ser más serios. Y cuando alguien es responsable y lo van a buscar con todas las policías, ya no está. ¿Sabe por qué? Porque en la policía hay coladeras. Yo siento que para que no se ensucien todas las policías, yo le recomiendo a la DPI que ellos hagan solo sus operativos. A la nueva policía del Ministerio Público. ¿Cómo se llama? La policía del Ministerio Público. La ATIC. Le recomiendo al señor Oscar Chinchilla, fiscal. Si él tiene una buena policía y funciona, no ligue a su policía. Haga sus propios operativos. Y pida algún refuerzo. Pero diríjanos. Porque si no, a nada van. Miren, este muchacho salió libre. Y nosotros en HCH, aunque nuestro periodista, quiero preguntarle a Alex Cáceres por qué no se dio cuenta de esta noticia. A los periodistas que cubren la... Yo me di cuenta. Porque debo de estar informado. Pero a este joven le dieron sobreseguimiento. Ayer, la mamá de él habló aquí, ¿se acuerdan? El papá de él habló aquí y dijeron que iban a demostrar que él, que su hijo. Yo no sé si su hijo tendrá otros clavos. Yo no sé si su hijo es un santo. Eso no lo sé. O si es sinvergüenza o pícaro. No lo sé. Pero que no fue él el que disparó ahí a la empresa Discovery, eso quedó demostrado ya porque una juez decidió darle sobreseguimiento definitivo. O sea, el hombre no fue. Y la gente tiene ojo y dice, no hombre, no se parece. No se parece. ¿Cuál fue la conclusión que llegamos aquí nosotros? Que no era él, este es menudío. Y ya la gente dice, no, es que allá andaban con varias chumpas. La gente comienza a especular. Yo le digo, yo quiero mucho a la institución policial. Quiero mucho a la institución policial. Pero, realmente estos errores y estos planchones la dejan en mal. Cuando estaba el señor Leonel Sauceda, yo le dije, doy gracias a Dios porque lo quitaron de vocero. Porque ser vocero en la policía significa ser pinocho. Ser mentiroso. Mentir. Eso está haciendo, con todo respeto, el señor Luis Osavas. Y tampoco es culpa de él porque a él le dicen, diga esto. Por la presión que hay de la población. Póngame el video más limpio cuando él va caminando que lo detienen. Ese video se mira muy borroso, está muy ampliado. Así es que, qué pena.